Bueno, bueno, bienvenidos una vez más a Tutopix. ¿Qué? ¿Es la primera vez que ves uno de mis vídeos? Pues suscríbete al canal y activa la campanita. Yo soy Pietro y en esta oportunidad vamos a aprender a verificar nuestro canal de YouTube y para qué sirve verificar nuestro canal de YouTube. ¡Comenzamos! Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir la plataforma en el navegador desde la PC y vamos a YouTube Studio. Abrimos YouTube Studio y al abrir YouTube Studio nos vamos a ir a Configuración que está en la parte inferior izquierda. Abre Configuración y nos vamos a Canal. En Canal vamos a colocar Funciones. En Funciones nos vamos a dar cuenta que el segundo cuadro nos dice Funciones que requieren verificación por teléfono. Mucho ojo! Videos de más de 15 minutos, las miniaturas personalizadas, las emisiones en directo y apelaciones de Content ID. Son cuatro cosas que necesitan verificación por teléfono. Por esas cuatro cosas nosotros vamos a verificar por teléfono nuestra cuenta. Bien, entonces vamos a darle clic a Estado y Funciones. Una vez en Estado y Funciones nos aparece nuestra foto, nuestra imagen, nuestro avatar, al lado, nuestro nombre o el título de nuestro canal y justo debajo del nombre aparece el botón de verificar. Vamos a darle clic al botón de verificar. Nos pide seleccionar el país. Nos dice, si verificas tu cuenta con un número de teléfono tendrás acceso a funciones adicionales de YouTube. También nos ayudarás a confirmar que eres una persona y no un robot. Una persona y no un robot. Selecciona tu país. Yo coloco Perú. ¿Cómo prefieres que te enviemos el código de verificación? Vamos a colocarlo por llamada con mensaje de voz automático. Nos dice, ¿tienes el teléfono a mano? La llamada con mensaje de voz automático se realizará casi, 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 inmediatamente después de que envíes tu número de teléfono y sólo una vez. Asegúrate de que tienes el teléfono a mano antes de continuar. Confirmar. Teléfono en mano. ¿Cuál es el número de teléfono? Bueno, el número de teléfono que vamos a colocar es el siguiente. Y le damos clic a Enviar. Introduce el código de verificación de seis dígitos de la última llamada con mensaje de voz automático. Bien. Y listo. Colocamos Enviar. Y bueno, nos dice Enhorabuena. Acabamos de verificar tu cuenta de YouTube. Eso es todo. Ya tenemos la cuenta verificada y accedemos a lo siguiente. Ya podemos subir videos de más de 15 minutos, usar miniaturas personalizadas, emitir en directo y apelar reclamaciones de Content ID. Eso es todo por hoy. Por el lado izquierdo va a aparecer un video que la plataforma te recomienda. Por el lado derecho un video que yo te recomiendo. Suscríbete al canal. Y ya nos estamos viendo en el próximo video sobre cómo... Muchas gracias. Bendiciones. 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 Bendiciones.